En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se dio por terminada la discusión de la sesión del proyecto de reforma pensional. Ya se aprobaron 67 de 95 artículos de la reforma en el tercer debate ya, ¿no? Juan Diego, ¿qué sigue entonces? Buenas noches. Jonathan Telidentes, buenas noches. Pues se aprobó que el umbral para cotizar en colpensiones quedó en 2,3 salarios, mientras que la próxima semana se espera que se dé el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. De ser aprobada la reforma pensional, todos los trabajadores tendrían que cotizar hasta 2,3 salarios en el régimen público y de ahí en adelante los recursos irían a uno de los fondos privados. Usted tiene un salario, un ingreso base de cotización de 1,5 salarios. Usted va a cotizar en el rango del umbral, a colpensiones directo. Usted tiene un ingreso base de cotización de 10 salarios mínimos. 2,3 se van para colpensiones y 7,7 se van para el fondo privado. La aprobación del umbral mínimo para cotizar en colpensiones fue el principal punto de la discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Busca eliminar la competencia que existe entre los dos regímenes existentes en el sistema, ahorro individual y prima media. Prima media administrado por colpensiones administraría la afiliación de los trabajadores que devengan menos de 2,3 salarios mínimos. Los demás continuarían en el régimen de ahorro individual. Con ese último paquete aprobado, la Cámara ya ha evacuado 67 de los 95 artículos en total. Se le otorga esta voluntad o la autonomía para poder escoger un fondo de pensión, pues es que los fondos de pensión naturalmente van a terminar desfinanciados, por lo que dentro de 20 años o incluso menos vamos a tener la necesidad de otra reforma pensional. Se presiona a muchos colombianos a mantener su pensión en colpensiones. La próxima semana sería el cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Se espera que a más tardar, el 20 de junio se entregue el texto consolidado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.